Es importante que nuestra paciente, además del chequeo rutinario de su papá Nicolau, lleve una vida saludable, con buena alimentación, hacer ejercicio y sobre todo, tener una buena educación en cuanto a la prevención de esta importante patología que causa estrago en la familia, tanto en la paciente como en su familiar. Por lo tanto, debemos prevenir y acudir regularmente a su consulta ginecológica.